María, 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 María. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María. De esta manera, unas 650 personas desde las parroquias de San Isidro Labrador, Pejiballe, San Rafael, Boruca, General Viejo, San Ramón, Golfito, Palma del Norte y Palmares, por mencionar algunas, se desplazaron hasta Cartago para participar de la novena a la Virgen de Los Ángeles. Este lunes 30 de julio le correspondió a la diócesis de San Isidro del General y Monseñor Gabriel Enrique Montero presidió la Eucaristía. El obispo dijo que los católicos deben defender a la Virgen María. Habló también de las injusticias que se presentan en el país, además hizo referencia al plan fiscal. Lo que vemos en el país hoy día, las injusticias sociales se continúan acentuándose en nuestro país. La frecuente desolestidad de parte de no pocos administradores de la hacienda pública. Los escandalosos salarios y pensiones de lujo que reciben no pocos costarricenses. Al lado de los salarios de miseria que reciben muchos y que no llegan ni siquiera al mínimo legal. Las millonarias evasión en impuestos por parte de las más poderosas industrias y empresas en el país. El enriquecimiento es visto de parte de aquellos que comercian con la droga. Es decir, que comercian con la sangre y con el alma de sus hermanos. Sumado a ello, habló sobre la trata de personas y el aborto. La práctica de personas y el comercio del cuerpo humano dentro y fuera del país. La creciente violencia doméstica. La profunda desintegración familiar. Indicó que no todos los costarricenses apoyan iniciativas en contra de la vida. Gracias a Dios que no son todos los costarricenses, pero sí hay que lamentar y llorar. Y llorar con María, porque de seguro que también llora ella. Los extravíos de nosotros, tanto de nosotros costarricenses, que decimos ser grandes devotos de ella. Pero estamos contribuyendo a deshacer la grandeza de esta patria. Como ya es tradicional en nuestro país, cuando se acerca el 2 de agosto, fecha en que se conmemora la patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles, los fieles de todas las diócesis se unen al festejo.